Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Has intentado más de una vez perder peso sin éxito? ¿O has tenido éxito, has perdido el peso y después lo has vuelto a recuperar? Bueno, pues yo te voy a dar las cuatro claves más importantes para tener éxito en la pérdida de peso. La primera clave puede parecer muy obvia y es marcarse un objetivo. El objetivo, pensaréis, es perder, imagínate, 15 kilos. Pero 15 kilos son muchos kilos, entonces nuestro objetivo debe ser más pequeñito. Tenemos que ir marcándonos pequeñas metas. Por ejemplo, podría ser perder medio kilo a la semana o un kilo al mes. O marcarnos una pequeña dieta que seamos capaces de conseguir y además animarnos y premiarnos cada vez que jalearnos un poco cada vez que estemos alcanzando esas metas. Eso nos va a llevar a mantener el ánimo, mantener la adherencia a esa alimentación que estemos llevando para poder perder ese peso que nos sobra. Y además, bueno, pues nos va a resultar muchísimo más fácil mantenerlo a largo plazo. Cuando se tiene un exceso de peso pequeño, es decir, queremos bajar 2-5 kilos, a veces cuesta más que cuando tenemos un exceso de peso grande. Es decir, por ejemplo, 15 o 20 kilos. Cuesta más al principio porque ese pequeño exceso de peso lo vamos a notar semanalmente o mensualmente como una pequeña variación. No quiere decir que vayamos a bajar los 4-5 kilos que nos sobran en un mes, sino que lo tenemos que hacer despacito, también paulatinamente. Sin embargo, cuando el exceso de peso es muy grande, es probable, sobre todo al principio, si hacemos un cambio de alimentación que nos permita ir perdiendo ese peso, es probable que al principio esa pérdida sea más brusca. Es decir, que igual el primer mes bajemos 5 kilos y a partir de ahí después vayamos bajando un poquito más paulatinamente. Siempre tenemos que intentar que no se produzcan estancamientos, que también nuestro cuerpo se autoprotege y cuando ve que algo está cambiando, bueno, pues tiende a mantener su equilibrio. Y claro, si su equilibrio es con un exceso de peso, pues nos va a dificultar esa pérdida de peso. Con lo cual, si nos estamos enmarcando un objetivo demasiado grande, que es perfecto, que ojalá seamos ambiciosos y queramos bajar muchos kilos de peso hasta nuestro peso realmente saludable. Pero si tenemos en mente esos 15 kilos y de repente vemos que hemos bajado 6, pero no seguimos bajando al mismo ritmo, nos puede llevar a pensar que no vamos bien, que tenemos que abandonar ese patrón alimentario, esa dieta, porque no nos va bien. Y sin embargo, tenemos que pensar que ya llevamos 6 kilos perdidos y que lo hemos hecho fenomenal y que por supuesto vamos a seguir adelante para conseguir más. La segunda clave también puede parecer muy obvia cuando os la diga y es consumir alimentos más saludables. Es decir, vamos a analizar un poquito cuál es nuestro patrón alimentario y dónde pueden estar aquellos factores que nos impiden perder ese peso. Y a veces no es que nos impidan, sino que nos están llevando a mantener de manera constante ese aumento de peso. Hay muchas personas que dicen, es que en los últimos 6 meses he ganado 4 o 5 kilos. Eso quiere decir que nuestra alimentación no es adecuada a nuestro cuerpo y a nuestro estilo de vida, porque estamos teniendo un exceso de calorías que pueden venir de diferentes fuentes alimentarias, pero que no nos están permitiendo mantener ese peso, quiere decir que no es adecuada. Si perdemos peso cuando tenemos un peso saludable, nuestra alimentación no es adecuada. Si ganamos peso cuando nuestro peso actual es saludable, quiere decir que nuestra alimentación tampoco es adecuada, ni por exceso ni por defecto. Si tenemos ya un exceso de peso que queremos eliminar, que queremos ir bajando, queremos adelgazar, queremos perder peso, tendremos, como os he dicho, que analizar esos alimentos o esos errores que estamos teniendo en nuestra alimentación que no nos permiten bajar de peso. Ir sustituyendo algunos alimentos por otros más saludables. Yo suelo recomendar que se comience siempre por el desayuno, porque es lo más fácil. Bueno, lo más fácil una vez que nos planteamos que queremos bajar de peso, pero ahí ya hemos dado el primer paso, que es muy importante. ¿Os acordáis? Nos hemos marcado un objetivo, un objetivo pequeño. Pues a la hora de hacer los cambios alimentarios, también nos vamos a marcar objetivos pequeños, pasitos. Vamos a ir dando un paso detrás de otro. Si normalmente desayunamos dulce, desayunamos unas galletas, unas magdalenas, vamos a cambiar esas galletas o esas magdalenas por un desayuno más saludable. Puede ser una tostada con aceite y tomate, puede ser un porridge, unas gachas de avena, puede ser un batido, un smoothie en el que incluyamos fruta y verdura. Bueno, puede ser infinidad de... una tostada con huevos revueltos, puede ser infinidad de desayunos diferentes. Pero ya estaríamos dando el primer paso. Que comemos mucho pan en la comida, por ejemplo, un trozo así de grande de la barra de pan, pues en vez de así de grande, voy a empezar a tomarlo así y después lo reduciré un poquito más. Eso ya son pequeños pasos que parece que no, nos puede parecer una tontería, pero que vamos reduciendo ese contenido calórico de la dieta sin que nos suponga un gran cambio. Porque el resto de la alimentación más o menos lo vamos haciendo igual. Bueno, pues esos pequeños cambios a la larga son un gran cambio. Porque lo vais a ver, ese pequeño cambio nos va a permitir perder un poquito de peso y si hacemos un poco más de cambio perderemos un poco más de peso y eso nos va a ir animando. Si queremos hacer un cambio radical de nuestra dieta va a ser muy complicado. Cambiar unos hábitos del día de hoy a mañana es prácticamente imposible. Por eso os recomiendo que también vayáis haciendo pequeños cambios en vuestros hábitos alimentarios. La tercera clave es mantenerse activo. Y mantenerse activo no quiere decir ponerse a correr una maratón porque tengo que adelgazar y perder peso, sino que quiere decir intentar mantener una vida menos sedentaria de lo que la teníamos anteriormente. A veces hay pequeños cambios como bajarse del autobús, una parada antes, caminar una vuelta a la manzana antes de entrar en casa, bajar la basura y llevarla a un contenedor más lejos, cinco o diez minutos de caminata al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde, durante varias, bueno, pues acompañar a los niños al parque, traer las bolsas de la compra con el carrito, con la mano. O sea, pequeños cambios en nuestra actividad física pueden suponer un gran cambio a largo plazo. Por supuesto que si podemos incluir ejercicio físico, es decir, algo de deporte un poquito más intenso en nuestra vida diaria, pues todavía mejor. ¿Es posible adelgazar sin realizar ejercicio físico? Sí, pero es más difícil, porque al final estamos jugando con nuestro balance energético. Lo que ingerimos, si no lo quemamos, engordamos. Con lo cual, esta explicación tan simple, podemos equilibrarla. Si comemos un poquito menos y aumentamos un poquito nuestra actividad física al mismo tiempo, quiere decir que quemamos más, ingerimos menos, con lo cual nuestro balance energético respecto al anterior, al de antes de iniciar el cambio, bueno, pues va a ser negativo y nos va a permitir esa pérdida de peso. Insisto, en todas las claves que os voy dando, voy a insistir en lo mismo. Nos tenemos que animar y celebrar esos pequeños éxitos que vamos teniendo. Si de estar toda la tarde sentados en el sofá, conseguimos salir a caminar 30 minutos, pues lo hemos conseguido muchísimo. Así que vamos también a animarnos, a jalearnos, vamos a decirles a los demás, mirad lo que he conseguido. Esto para mí es todo un éxito y que los demás también nos ayuden y nos acompañen. Y el cuarto probablemente va a ser el más importante y a lo mejor el menos obvio. Ya os he dicho que los demás eran muy obvios, los habremos escuchado muchísimas veces, pero muchas veces no sabemos cómo ponerlos en práctica. Por eso os digo que es mejor ir haciendo pequeños cambios, andar pasito a pasito para llegar más lejos. Bueno, pues la cuarta clave es un cambio de mentalidad. Normalmente cuando queremos perder peso decimos, me voy a poner a dieta, voy a hacer un régimen de adelgazamiento. Pues por ahí mal camino. Lo que tenemos que hacer es decir, voy a cambiar mi estilo de vida, voy a cambiar mi estilo de alimentación. Y ahí es donde realmente vais a tener éxito. No es algo puntual para bajar de peso. Es algo que hay que hacer a largo plazo, para toda la vida. Hay que alimentarse de manera saludable. Hay que tener una buena alimentación que nos permita mantener un peso saludable y un buen estado de salud. Exceso de peso sostenido de manera permanente o a largo plazo, sobre todo si es un gran exceso de peso, produce otras o provoca otras enfermedades asociadas. Enfermedades asociadas a una mala alimentación y a problemas metabólicos que ocurren en nuestro cuerpo. Y a todos nos suenan la diabetes tipo 2, la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, las transaminasas. Bueno, todos esos problemas que nos suele decir el médico. Es que te ha subido el colesterol. Es que tienes glucosa en sangre. Bueno, todos esos problemas suelen ir asociados al exceso de peso y a una mala alimentación, a un mal patrón alimentario sostenido en el tiempo. Como os digo, con lo cual vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a cambiar de mentalidad. No vamos a hacer un régimen de adelgazamiento que no vayamos a mantener y que vayamos a terminar en un momento dado. Porque si terminamos y volvemos a nuestros hábitos anteriores, volveremos a recuperar todo el peso perdido. Y el famoso efecto yo-yo nos va a hacer recuperar no solo el peso perdido, sino un extra. Siempre vamos a subir algo más de lo que habíamos conseguido bajar. Así que ese cambio de mentalidad, un cambio de hábitos total en nuestro estilo de vida es probablemente la clave más importante para tener éxito en la pérdida de peso. Muchas veces bajar de peso es más fácil de lo que pensamos. Simplemente hay que darle el enfoque adecuado. Como os he dicho antes, pensar en que estamos haciendo una dieta de adelgazamiento o un régimen que va a durar un periodo de tiempo cortito y que después vamos a poder volver a comer lo que queramos es un error garrafal, diría yo, porque no vamos a conseguir esa pérdida de peso que sea duradera, que se mantenga en el tiempo. Y ese estar subiendo y bajando de peso continuamente es bastante perjudicial para nuestra salud. Así que espero que este vídeo os haya ayudado, os ayude también a reflexionar si es que tenéis algún exceso de peso y queréis empezar a cambiar vuestros hábitos. Y por supuesto que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y también espero que sigáis todos ahí en los siguientes vídeos. ¡Gracias!